Los profesores Avigit Banerjee, Michael Kramer y la académica francesa Esther Duflo son los ganadores del Premio Nobel de Economía 2019 por sus estudios sobre la reducción de la pobreza. El Banco Nacional de Suecia concedió el Premio Nobel de Economía a los profesores estadounidenses y a la académica francesa por su teoría sobre su aproximación experimental a la reducción de la pobreza. La francesa Esther Duflo se convierte en la segunda mujer en llevarse el Premio de Economía en toda la historia. El Premio Nobel de Economía, establecido por el Banco y Central de Suecia en memoria de Alfred Nobel, fundador del Premio Nobel, fue otorgado por primera vez a Ragnar Frisch y Jan Timbergen en 1969. Ha sido otorgado a 81 personas desde su creación, entre ellas una mujer, la estadounidense Eleanor Ostrom, que lo compartió en 2009 con Oliver Williamson por sus análisis sobre política económica de las propiedades comunes. El Premio de Ciencias Económicas es otorgado por la Real Academia de Ciencias de Suecia, de acuerdo con los mismos principios que tienen los Premios Nobel que se han otorgado desde 1901. El Premio de Ciencias Económicas es otorgado por la Real Academia de Ciencias de Suecia y de la Ciencias del Estado,